Sima, yukashutimikandina, buenos días, bienvenidos al Sama Iwasi. Mi nombre es Nina, les voy a acompañar en esta parte del peponio. En la parte de abajo ustedes van a poder observar una gran colección de minerales, javes y huarzos. Para nosotros y diferentes culturas del mundo, los minerales son considerados sagrados, ya que nos aportan grandes beneficios como fuerza, energía, equilibrio, concentración, en cualquier actividad que realicemos cotidiana. Con un ejercicio vamos a comprobar los ejercicios. ¿Me permiten dos personas preguntar? No hay nomás.